¿Te duele la espalda? Puede que parte del problema resida en tu forma de sentarte. Dispones de una silla ergonómica. Aprende a ajustarla y a sacarle el máximo partido. Empecemos por lo básico. No te sientes al borde de la silla. Siéntate al fondo. No cruces las piernas. Posa los pies en el suelo de forma ligeramente separada. Sube o baja la silla para formar un ángulo de 90 grados entre tus muslos y tus piernas. La palanca para ajustar la altura de la silla la encontrarás bajo la silla a la derecha. La espalda debe de posarse sobre el respaldo recto de la silla. Volviendo a formar un ángulo de 90 grados. Esta vez entre tus muslos y el cuerpo. En este caso, la palanca que te ayudará a ajustar la silla está a la izquierda. Con ella, puedes dejar el respaldo fijo o suelto. Si al dejarlo fijo te parece que queda demasiado rígido, puedes dejarlo suelto y ajustar su dureza con la ruleta que se sitúa a ese mismo lado. Girándola hacia adelante, tu respaldo quedará cada vez más rígido y hacia atrás más blando. Tu postura no debe de ser ni encorvada ni forzada, sino relajada. Al principio te costará un poco por la debilidad muscular de tu tronco. Con constancia y tiempo irás fortaleciendo tus lumbares y sentirás como descansan de manera natural, ya que nuestras sillas están diseñadas para su forma. Si eres alto o alta, prueba a subir la curva lumbar de tu silla. Alucinarás con el resultado. Ajusta tu reposabrazos para formar un ángulo de 90 grados entre tus brazos y tus antebrazos. Coloca tus monitores de tal forma que tu mirada se fije en línea recta a dos dedos del marco superior de los mismos. Resumiendo, quédate con estas dos ideas. Ajustes de la silla formando ángulos de 90 grados. Postura corporal erguida con naturalidad. Todas las sillas son iguales, con distintas actualizaciones, pero con las mismas opciones de ajuste y ergonomía. Así que, nome nome, que nos conocemos.